El domingo el Partido Independiente se reunió en su convención nacional y proclamó oficialmente la fórmula presidencial, que es Pablo Mieres, Mónica Botero. Y entre otras cosas, Mieres dijo que espera recuperar la confianza en la política, que el gobierno del Frente Amplio incumplió todas sus promesas de campaña. Y vamos a ver cuáles fueron los momentos más destacados de esta convención con Pablo Mieres. Buenos días, Pablo, gracias por venir. Buen día, ¿qué tal? Un gusto, encantado de estar por acá. Bien, una convención que dejó claro que no vamos a votar al Frente Amplio, algo que ya estaba claro cuando no tuvo más éxito la alternativa, pero no queda claro por quién decidís llamar a votar. Bueno, es que en realidad lo que nosotros decimos es, bueno, el Frente fracasó, está votado, hay que dejarlo a un lado porque en realidad el país necesita un montón de cambios y el Frente ha demostrado que no los va a hacer, no los hizo ni está en condiciones de hacerlo. Entonces eso es el motivo principal, con mucha tranquilidad, esto no es ningún drama. Es decir, nos parece, estamos convencidos de que hay que buscar un cambio. Ahora, cualquier cambio no. Entonces el debate hoy de cara a octubre, de cara a las elecciones parlamentarias, que es la que va a determinar qué coaliciones son posibles o viables, el debate es cuántos votos tiene cada uno. Y nosotros sentimos que sobre nuestra espalda reposa la responsabilidad de que el cambio sea un cambio para adelante, un cambio hacia el futuro. El peso del Partido Independiente va a definir qué tipo de cambio se viene. Porque hay riesgos en el cambio, como siempre. Cuando se cambia, incluso hay mucha gente que votó al frente, que se sintió defraudada y que tiene hoy dudas legítimas con respecto a qué puede pasar si viene en gobierno de los partidos tradicionales. ¿Tú tenés las mismas dudas si el próximo gobierno es solo de los blancos y los colorados? Ciertamente. ¿Por qué? Y porque los blancos, más allá de lo que digan los candidatos presidenciales, ellos llevan a UPA a un montón de gente que tiene vinculaciones con cosas que están relacionadas con la vieja política. Basta mirar los gobiernos departamentales, no todos, pero algunos de ellos, están mostrando que continúan los vicios, el acomodo, el clientelismo, y ni hablar si miramos las gestiones para atrás. También tenemos un riesgo de derechización. Disculpá, Pablo, ¿qué gobiernos departamentales te parece que continúa el acomodo, el clientelismo? Ha habido ejemplos claros en el caso de Artigas, en el caso de La Valleja, en el caso de Soriano, en fin, hay diversos. Lo cierto es que hay prácticas que hay que trancar de una vez por todas, porque este gobierno de Frente Amplio también las tuvo, de una manera brutal, tarjetas corporativas, dineros públicos usados para gastos personales, uso del aparato del Estado para catapultar candidaturas, situaciones de carácter delictivo, como las que se comprobaron en el caso de ANCAP. Entonces, el tema es que hay que salir de eso, porque tenemos que recuperar la confianza de la gente en la política. Y nosotros, en ese sentido, decimos, somos garantía de cambio. ¿Por qué? Porque que ese cambio tenga incluido, por ejemplo, una reducción sustancial de los cargos de confianza. Porque se han incrementado los cargos de confianza de una manera loca. Doy un ejemplo. Hoy existe una figura que se llama ascripto al ministro, que algunos ministros tienen hasta 12 ascriptos. ¿Qué son los ascriptos del ministro? Son cargos a dedo, en teoría de asesores, el que tiene menos creo que tiene 5 o 6. Es un escándalo. Estamos hablando de... ¿Con qué sueldos? Con sueldos que varían también, pero que son sueldos importantes, sueldos altos. Entonces, esas cosas tienen que eliminarse, pero hay muchos otros cargos de confianza por ahí. En cada rendición de cuentas, en cada presupuesto, se han creado cargos de confianza. Segundo, tribunal de cuentas. El tribunal de cuentas tiene que tener poder de veto. Cuando el tribunal de cuentas observa, y estoy hablando no de cualquier acto, sino de actos de entidad patrimonial, tiene que tener efecto suspensivo, hay que trancar, porque después lloramos por la leche derramada. Es decir, después ocurre que el tribunal observó, el administrador siguió para adelante reiterando el gasto, y a los años o al tiempo nos encontramos con que ese gasto generó un determinado perjuicio. En el caso de ANCAP, está lleno, en la investigadora ANCAP constatamos observaciones, el tribunal de cuentas un montón, y en el caso de la construcción delante de la arena, ni hablar. Entonces, el tribunal de cuentas tiene que tener capacidad de trancar para cumplir su función de control, porque si no es un control formal, como lamentablemente soy. Y lo otro es la Junta Anticorrupción. La Junta Anticorrupción tiene dos pesos, y tiene muy pocos funcionarios. Hay que darle recursos, no alcanza con darle competencia. Hillary Barney lo dice bien. A mí me dan un montón de nuevas atribuciones, pero con la estructura que tengo y con los recursos que tengo no lo puedo cumplir. Entonces, estas cosas son la garantía en materia de lucha contra la corrupción. Pero la otra garantía son las políticas sociales. Nosotros exigimos un Mides distinto, muy distinto a este, pero un Mides, un Mides fuerte. Un Mides con capacidad de generar políticas promocionales, no asistencialistas, no electoralistas, no de esas que generan clientelas. Ahí va muy en saga con lo que propone la calle Pou, ¿no? Bueno, mejor, lo que yo digo es que tenemos que procurar de que en un cambio que puede entenderse como un vuelco hacia la derecha, el otro día salió Vergara a hablar de que blancos y colorados van a dar hachazos sobre el gasto público. Bueno, el gasto público hay que reducirlo, por favor, no hay ninguna duda al respecto. Pero tiene que tener un criterio esa reducción del gasto que no afecta a los débiles. Que no afecta a los débiles, pero que además a los débiles los ayude a volverse autoválidos. Que me parece que eso es el fracaso rotundo del Mides. Pero que tiene que haber un Mides, no hay ninguna duda. Después la reforma educativa. Los micro y pequeños empresarios, se habla muy poco de esto, pero cuando estamos hablando de una crisis laboral, en general lo que vemos son los titulares sobre las empresas que mandan al seguro de paro 150 trabajadores, etc. Pero por goteo, estamos perdiendo puestos de trabajo porque el dueño de un kiosco, en vez de mantener un empleado que no lo puede mantener, labura él solo. Y ahí se pierde un trabajador, que además es de los débiles. Porque ese trabajador no está sindicalizado, porque no tiene quien lo defienda. Entonces, un paquete de medidas para los micro y pequeños empresarios es también un planteo fuerte. En un escenario donde, vamos a decir, el ganador, el balotage, de la oposición, pueda armar mayorías parlamentarias, o sea, se puedan armar mayorías parlamentarias entre Blanco, Colorado y Cabildo, podría dejar afuera el partido independiente, ¿no? Eso de la garantía del cambio no sería tan garantía porque el ganador dice, bueno, si no pacto con este, pacto con el otro. Claro, por eso mismo digo que lo que está en juego de aquí a octubre es cuántos votos tenemos nosotros. Es decir, cuanto más votos tenga el partido independiente, más garantía va a haber. Porque tú te imaginas un escenario de ese tipo que puede ocurrir. ¿Qué garantía hay de que no haya un vuelco rotundo hacia la derecha? Con un peso de Cabildo abierto decisivo para tironear proyectos o programas que yo reconozco de blancos y colorados que se han aproximado a las posiciones nuestras. Recién tú señalabas un ejemplo. Pero el tema es cómo hacemos para que el cambio no se nos vaya a posiciones que son las que expresa Cabildo abierto, que, bueno, hay que escuchar finalmente qué... Ahora, a la gente le cuesta identificar eso en el partido independiente, porque básicamente lo que propone el partido independiente es, bueno, vamos a cambiar. Nosotros somos la izquierda de este cambio, ¿no? Vos estás garantizando un cambio más de izquierda. Un montón de gente que votó al Frente, moderada, que siente que hoy el Frente no lo representa en absoluto, que el propio candidato, cada vez que ha hecho gestos de moderación, lo mataron. Doy dos. Uno, la convocatoria a políticas de Estado, y la vicepresidenta dice, la división es entre oligarquía y pueblo. O sea, que invitaba al diálogo, a todos nosotros somos oligarcas, los que no estamos del lado del Frente. Y después dice, Venezuela es una dictadura, tardísimo, pero lo dice, y al otro día vamos al Parlamento y no hay un solo senador, ni de su propio partido, que le vote la declaración de la dictadura venezolana. Entonces, toda esa gente que se siente desamparada en un Frente Amplio, que es una caricatura totalmente sesgada de lo que fue en su momento, quiere cambiar. ¿Dónde está la confiabilidad? Y sí, somos, hemos sido siempre, socialdemócratas, centroizquierda. Entonces, somos la opción para un montón de gente que quiere tener certeza de que el cambio no sea un cambio para atrás. Ahora, y no le llamo la atención, para usted el partido de Guido Marini-Ríos, es derecha. Bueno, para él también, supongo. Bueno, y tiene un 10%. En muy pocos meses. Y ¿sabés lo que pasa? Que yo creo que nunca hubo en el Uruguay un partido de derecha. Pero siempre hubo derecha. Entonces, la derecha votaba dentro de sectores o candidaturas de blancos y colorados. Que hoy se han corrido al centro, además, para captar el electorado y dejaron el espacio. Yo creo que es así. Yo creo que es así. Ahora, me preocupa un partido... ¿Saben lo que además me preocupa? ¿Es derecha o es corporativo? Bueno, eso es lo que más me preocupa. Me preocupa porque no le hace ningún favor a las Fuerzas Armadas ni al país. La construcción de un partido con guiñadas corporativas. Que Manini las niega. Pero cuando alguien dijo, Bayardi dijo, que había militares molestos, le dijo, a ver, pruébemelo. Con lo cual, ¿qué quiere decir? Que él representa, o que pretende representar a todos los militares. Y no está bueno. Yo creo que las Fuerzas Armadas tienen que estar integradas en el país. Y esto es como un paso atrás. Crear un partido de una corporación. Las Fuerzas Armadas tienen que ser parte integrante de la sociedad de una manera fluida. Miren que eso pasa con cualquier corporación. Yo creo que partidos corporativos no son buenos para la salud de la democracia. La democracia necesita partidos que tengan capacidad de llegada con los distintos sectores de la sociedad. Por supuesto que no son solo militares los que apoyan a Manini Ríos. Pero digo también que, desde el punto de vista de nuestra preocupación, sí, tenemos una preocupación, porque vemos un discurso, un discurso que ha cuestionado al Poder Judicial de una manera, yo diría, bastante brusca. Cuando él tuvo que ir a declarar por un caso que era obvio que tenía que declarar, acusó al fiscal de hacer un circo mediático y cuestionó a la justicia también. Y cometió un acto muy preocupante, que es que después que lo destituyeron, emitió un video en uniforme de Fagina desde el escritorio de la comandancia del ejército y lo distribuyó a toda su gente. Eso, institucionalmente, es muy grave. Y a mí me parece que, en cierto sentido, cuando nosotros cuestionamos a Sendik por el uso de ANCAP para catapultarse electoralmente, o acose por el uso de ANTEL para convertirse en candidata... Usted lo puso a Manini en ese mismo lugar. A mí me parece que Manini usó... Cambia, cambia. Nada menos que la comandancia en jefe del ejército con el agregado de que se volvió candidato al otro día de renunciar. Porque como no hay ninguna norma que establezca, creo que es una ausencia legislativa... Está claro que el Partido Independiente... Hay una norma que establece, perdón, Juanchi, pero la Constitución lo habilita, ¿no? La Constitución lo habilita, claro. Hay una norma militar que le impediría ser candidato, pero como la Constitución lo habilita... Sí, sí. Pero a mí me parece que usar un cargo de confianza... Por supuesto que un cargo de confianza, curiosamente promovido desde el Frente Amplio, ¿no? El primero general y luego comandante jefe. Pero a mí me parece que no está bueno que se use un cargo de confianza para preparar... Queda claro que el Partido Independiente no va a participar de una coalición en la que esté Cabildo Abierto. El Partido Independiente está muy lejos de Cabildo Abierto. O sea, no va a participar en una coalición. Por eso decimos, la pulseada... Nosotros no podemos acordar un co-gobierno con Cabildo Abierto. Después veremos cómo son las fórmulas, pero si es que hay posibilidad de co-gobierno. Pero por eso decimos, el voto en octubre es clave. Porque es lo que va a dar el equilibrio de la balanza en el campo de los que queremos que esto cambie, que el país cambie. Bueno, ¿cómo va a cambiar? Y depende de cuántos votos tengamos nosotros. Esa es la verdad. Y todos sabemos también que dentro de los partidos tradicionales están las viejas mañas. Entonces, también para eso, para controlar esas tentaciones, porque cuando yo digo hay que reducir sustancialmente cargos de confianza, no es changa. Porque el presidente electo al otro día empieza a sufrir presiones de los distintos sectores, grupos, listas, etcétera, y partidos. Y ese es el otro gran tema. Una coalición también tiene riesgos. El riesgo de que haya socios que canjeen apoyo por cargos, apoyo por respuestas individuales. Yo lo vi desde afuera, cuando fui diputado en la época de la crisis del 2002, lo que le costaba a Jorge Valle conseguir los votos de la coalición de blancos y colorados que exigían, a cambio de votarle medidas fundamentales para sacar al país de la crisis, cargos aquí, cargos allá. Yo lo vi. Lo vimos todos. Madrugadas esperando a que el presidente recibiera algunos diputados que si esos diputados no los recibía el presidente no votaban. Entonces, es muy importante que en una coalición los socios sean confiables. Y en eso el Partido Independiente es garantido. O sea, garantido en cuanto a una trayectoria de votar siempre por convicciones, por principios, por propuestas. Y en un gobierno donde va a haber varios partidos si es que hay un cambio, que los partidos sean socios confiables y ahí comparto alguna de las cosas que ha dicho Talvi. ¿Sanguinetti representa la vieja forma de hacer política? ¿Sanguinetti representa la vieja forma de hacer política? Bueno, en el sanguinetismo hay, obviamente, sí. Las viejas formas están presentes. No lo digo yo, lo dijo el actual candidato presidencial del Partido Colorado, ¿no es verdad? Pablo Mieres, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por ver. Tenemos que actualizar a las nueve.